Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena, quédate a la jugada Te quiero que te voy a arrastrar Ella le ponte a mí, solo me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, pero tú estás oliva Mami, tú vimos el Oscar y yo te abrimos el Tiktok Conmigo esa gata se escapó En su casa, en ella nos mostró Volte conmigo la baby esta noche La paso cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tu robo son Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la munición Solo dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Me lo dejas llevar, te voy a arrastrar a la jugada Y yo quedo contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte a mí, solo me, tú eres life for me Y yo tú, rapí, gata, tú estás oliva No me tuvimos el Oscar de ese Oscar del Tiktok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo La robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiriéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Tú te comprando, lo que usted más a ti te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te aporando Estar sola tú prefieres Ven, dame un chance Pa' guayarte Allá bajo uno, ja, todas las partes Hoy en día llegándote, dándote, tocándote, calentándote El día le ponte pa' mí, solo me, tú eres life for me Y tú, rapí, gata, tú estás oliva No me tuvimos el Oscar de ese Oscar del Tiktok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me El manco jota El manco suena Lo es menor Están matando El manco suena Que si estas conmigo no te va a pasar na Voy hijo de la serena, volame en mi alma Contigo quiero contigo y tu vienes conmigo dime si te da Voy hijo de la serena, volame en mi alma